¿Qué novela puede hacer un bestsellers? ¿Qué novela puede hacer un bestsellers? ¿Qué novela puede hacer un bestsellers? ¿Cómo hacemos para que Internet no nos sirva solamente a gente como nosotros? Es cierto que no es que a nosotros, solo a nosotros nos sirve, pero recuerden, hay gente, mucha gente que no tiene acceso a Internet. En Estados Unidos está hablando de, lo dijo Hillary, de que el acceso a Internet es un derecho humano. Yo creo que sí, efectivamente. Bueno, con esta salvedad, digamos, nosotros estamos asistiendo a la primera revolución de Internet. Después vemos cuál podría ser la salvedad. Parte de lo que vos decías de Internet y las cosas. Internet es tan importante, pero tan importante, a un nivel superestructural, que en los países desarrollados representa el 5.5% de la economía mundial. En los países en vías de desarrollo, India, etc., etc., incluida la Argentina, por lo menos en esta estadística de McKinsey, en los países en vías de desarrollo, el 4.9% del PBI, digamos, y en la Argentina el 3.3%, o sea que es más, mucho más, que el presupuesto de defensa en la Argentina. Y si lo tomamos en términos generales, en Estados Unidos el presupuesto de defensa es más o menos 5, un poquito más, así que se dan cuenta del tamaño que tiene si lo comparamos con el país que tiene más desarrollo mundial. Bueno, siempre se dice que Internet hace que estemos más conectados que nunca. Eso está planteando una discusión entre distintos expertos que dice que Internet como nos aísla, que Internet tiende a convertirnos en personas que solo entablan relaciones virtuales. Y hay otros que dicen que Shirley Turkel es una psicóloga muy importante que es la que empezó a hablar de esta cuestión. La gente sola frente a la pantalla. Cuando venga la realidad virtual, que ya posiblemente han visto videos de gente que está con una gran misera, con sensores en la mano, esto es la realidad virtual. Eso va seguramente a aislar más a la gente, incluso hasta desde el punto de vista de las relaciones, digamos, íntimas. Ya se está hablando de eso, de que hay gente que empieza a preferir la soledad de la pantalla y el día que aparezca la realidad virtual, las que escucho más, a un contacto directo, lo que nosotros llamaríamos real. Esto es una paradoja. La otra es, tenemos el acceso más grande de la historia a la información, pero no podemos decir lo mismo del conocimiento. Una cosa es la información, otra es la construcción del conocimiento. Yo no sé si ese acceso que tenemos, yo no lo sé realmente, yo no sé si ese acceso que tenemos es equivalente al conocimiento que adquirimos. Podría decir que en principio hay obstáculos al conocimiento que es la misma escuela, que está siempre caminando como medio siglo atrás. Bueno, hemos dicho que nos referíamos a la primavera. O sea que Internet da herramientas de participación política. Tanto es así que Obama, uno de los instrumentos que usó Obama para ganar las elecciones fue precisamente las redes sociales, las acciones a través de Internet, la participación de la gente. Las donaciones, las donaciones de a un dólar fueron superiores a las donaciones, por lo menos las que se hacían en blanco, digamos, a las donaciones de las empresas. O sea, esto es una, esto creo que es una cosa muy positiva. Si le, luego voy a hablar de un aspecto negativo. Otra cuestión que es crucial, importantísima, en lo que se está construyendo y nos está, digamos, nos está construyendo nuestra cultura y sobre todo la cultura de nuestros hijos y nietos. hay un camino que se está realizando, que está fundiendo, acercando, combinando lo biológico con lo computacional. O sea, esto es de una magnitud tan grande que una persona pensando puede mover una prótesis, una mano. esta prueba se hizo primero con monos y ahora ya se está haciendo, hay prótesis por supuesto que esto es recién en el comienzo en todo esto que se activan con el pensamiento. En la misma línea está la cuestión de los robots. No, digamos, en cuanto a una mezcla de lo biológico y lo computacional sino en la inteligencia artificial. Esto es la segunda revolución de Internet a la cual todavía no llegamos. Estamos ahí. Y yo pienso que en cualquier momento va a aparecer la inteligencia artificial. No, digamos, no la computación como un algoritmo que resuelve problemas sino una computadora, computadoras que son capaces de resolver cuestiones que cada vez se van a hacer más complejas y en algún momento van a tener que ver con los sentimientos. Así que, bueno, voy a achicar un poco. No, yo digo, ya se está pensando en un robot. Acuérdense que IBM hizo una computadora que le ganó a Gaspar López, creo que era. Bueno, eso no era inteligencia artificial, era capacidad de resolver un montón de operaciones mucho más de las que puede resolver el cerebro humano. Pero ya se está pensando en robots que son capaces de entablar relaciones con el ser humano. Yo me acuerdo que cuando íbamos al MIT ya estaban desarrollando computadoras que eran capaces de leer una sonrisa. Esto es totalmente, como se llama, pequeño, al lado de lo que es la inteligencia artificial. Pero esa actitud, esa búsqueda, empezó hace mucho. Una pregunta, lo que usted está diciendo es que esa actitud la hacen sin el uso de un alcoholismo. No, yo pienso que se van a usar alcoholismo. No, pero no se puede. No, pero no se puede. Desde luego, no creo, no veo otra manera. Es que funciona. ¿Cómo? No, no. No. Y algunos ya están pensando en que un robot puede superar a una persona. que decía que la regla número uno del robot era no contradecir o no, no, ¿cómo era? Era algo así como no lastimar a los humanos. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa si hay un robot que es capaz de, programándose, saltar esa barrera? Bueno, cuando hablaban Pia y Julián, hablaron, no sé si yo, creo que sí también, de las cuestiones de privacidad que nos plantea Internet. Esto es, como decía Julián, una favor y otra en contra. Internet nos da elementos que nos pueden servir para nuestra seguridad. Como por ejemplo, en esto de la Internet de las Cosas, un sistema infranqueable de alarma. ¿No? Infranqueable hasta que aparezca un hacker y lo abra, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta seguridad uno la puede mirar del otro lado. Ustedes saben, lo han visto, lo han leído, cuando se descubrió todo este sistema de espionaje masivo mundial que estaban realizando las agencias de inteligencia y de comunicación. Eso fue la primera constatación, si bien todo el mundo lo asumía, como quiera serlo, pero esa fue la primera constatación concreta de ese sistema que nos está como vigilando y espiando a todos. O sea, nosotros obtenemos cosas de Internet a cambio de otras. O sea, por ejemplo, nosotros obtenemos toda esta cuestión de más facilidad para acceder a la música, a poder funcionar gratuitamente, entre comillas, dentro de una red social poderosísima, en la cual uno no puede estar, y para eso uno está pagando con su intimidad. Eso es una transacción que no hay más remedio que hacer. Uno paga con la intimidad. Lo que es gratis es mentira, no es gratis. Alguien lo paga, lo pagamos nosotros. Así que, nosotros lo que estamos viendo es que, con nuestras acciones, con todos los sistemas de geolocalización que tienen nuestros celulares, las empresas y los gobiernos son capaces de saber cuáles son nuestros gustos, qué hicimos, dónde estuvimos, hasta cuestiones que uno podría tener vergüenza de contarle a un amigo. Así que, nosotros nos convertimos en algo así como una parte de la transacción. Nos convertimos, como decíamos vos, en un producto. Y nos convertimos eventualmente en un sospechoso. No sé, si uno pone muchas veces ISIS y todo el día hay bomba, ISIS, bomba, alá, qué sé yo, es posible que destape algún algoritmo que hay que decir, a mí en la Argentina hay un tipo. Bueno. La internet ha sido muy útil y muy positiva para muchas cosas. Como, había hablado de las cuestiones de salud. O sea que, ahora que empezamos a usar los que se llaman, no sé cómo traducirlo, los words, como un reloj. ¿Visto? ¿Computación? Nada. Ahora, una computadora y un sistema es capaz de anticipar un infarto. Dice, está registrando la actividad del cuerpo con un grado de sofisticación que no lo tiene ni siquiera un medio. Así como hay computadoras que son capaces de predecir donde se puede... Había una película, decía que una computadora predecía quién iba a ser el asesino. Bueno, no estamos muy lejos de eso. Si uno puede predecir o puede cargar una computadora con tantos hechos y perfiles de personas, es posible que se llegue un momento en que dice ese tipo que está entrando ahí y es un criminal. Pequeno lo sé. Bueno. Una de las cosas para apurarme un poco, no sé cuánto tiempo estoy tomando. ¿Faltá? Ya termino. No hablo entonces del periodismo. Me parece que al lado de todo esto es menos importante. Bueno. Bueno, en cuanto a las barreras en cuanto a las barreras a que se refería Julián, esas barreras se derrumbaron en el periodismo y todos sabemos el problema que tienen los diarios. Han perdido rentabilidad, dejaron de ser. Empresas tan rentables como los laboratorios o como las fabricantes de armamento y el periodismo deja de ser un negocio. La prueba concreta es que Clarín en el año pasado tuvo una pérdida. No estuvo corrective ni un porcentaje un poquito más arriba. Ricardo me puede... ¿Cómo se llama? Bueno. El desafío es cómo lograr en Internet un modelo de negocios que sea capaz de sustentar el periodismo. El periodismo es caro. Hace falta mucha gente muy capacitada. Es difícil porque además los sueldos de pago son de bajo a bajísimo. Y si hay menos rentabilidad del periodismo habrá menos recursos, sueldos a bajos. Entonces es como que se está generando un espacio en que los grandes diarios no tienen el problema de la sobrevivencia. Porque los grandes diarios tienen o tienden a tener los más importantes forman parte de un conglomerado. Entonces a Murdoch no le importa pagar una locura por el Wall Street Journal porque esa locura la paga con las películas y la televisión. Entonces es posible que algún multimedia argentino pueda soportar una pérdida porque tiene otras empresas muy atadas. Bueno. La otra cosa muy importante es la neutralidad del Internet. Neutralidad quiere decir que no se puede discriminar entre contenidos. Eso, esa maravilla está creando. Hay sectores que están presionando mucho en Estados Unidos para que las compañías proveedoras de Internet puedan decir a este tipo le doy paso, a este lo demoro. Se descubrió que era Comprast que estaba frenando contenidos que estaban a favor del aborto. ¿Está bien? El señor Concas tiene todo el derecho del mundo de estar en contra del aborto. Lo que no tiene según las normas de Internet es derecho a manipular la circulación del uso. Eso es un gran peligro. porque entonces la promesa de mayor participación se viene abajo. Bueno, para terminar, el tema era qué efecto produce la revolución de Internet en nuestras culturas. Yo creo que por un lado le da más poder a la gente y la hace más conectada. yo no creo que la gente se aísla en Internet, creen muchos, yo creo que no, que la gente tiene un abanico de relaciones que antes no tenían. Pero paradójicamente, digamos, esta la sociedad, la cultura donde hay más poder para el consumidor y más tiempo libre también, está en esta cultura la gente es más vulnerable por estas cuestiones que estábamos hablando y a la vez yo creo que está configurándose en una situación donde potencialmente puede haber menos democracia. Es difícil, ¿no? Por un lado más participación, más conectividad, pero si la capacidad para controlarnos y espiarnos no se limita, estamos felitos. Porque la tentación de operar sobre esa información va a ser una cuestión de Estado. va a decir, no, no, no importa. Como fue la cuestión esta de las agencias norteamericanas que estaban espiando con unos instrumentos fenomenales, no espiaban a uno, iban recogiendo palabras clave, actitudes claves y las descifraban en el sentido político. Bueno, pero todo esto es más una cuestión política que tecnológica. La solución de esto no es tecnológica, es política, es una cuestión de voluntad. Ese es el problema más serio que me he esperado. Bueno, gracias. 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 Gracias.